Un gran invitado es Nelson Machín Viera, que es un exiliado cubano, que es disidente y nos va a contar la verdad sobre Fidel Castro y la revolución cubana, cosa que es tan poco conocida y la gente está tan perdida en el tema. Así que podemos empezar a preguntar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Nelson? Nelson. Bien, bien aquí. Me siento bien en esta conversación que comienza contigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. No, encantado. Es de lujo. Bueno, desgraciadamente no muchos están encantados en invitarme, sino todo lo contrario, porque sobre todo los cubanos del exilio que se dedican a este tipo de trabajo no quieren que se sepa la verdad de lo ocurrido en Cuba, que en este caso nos han cogido para un juego a los cubanos, que somos el producto de un experimento de lo que se denomina eufemísticamente Nuevo Orden Mundial. Nosotros somos la gran prueba y eso los exiliados no quieren que se sepa porque al final del cuento todos los cubanos somos víctimas de un enorme trabajo de inteligencia que tiene como mínimo 170 años. Tiene como mínimo desde que se creó. Sí, sí, porque fue el año en que se creó el comunismo por Mars cuando lo creó o no, cuando lo presentó ese mismo año. Los Estados Unidos nos pusieron una bandera anexionista con un triángulo rojo como la capa de Superman y ese mismo año. El presidente Polk quiso comprar Cuba y España se negó. Y entonces a partir de ahí empezó el trabajo de guerra psicológica contra Cuba, incluyendo las guerras separatistas de España. Algo que yo pues adoraba esa historia. Y hoy en día, pues bueno, tengo más que claro que la mayoría de los dirigentes de esa guerra eran mazones al servicio de los Estados Unidos. Para no solo ya separar a Cuba de España, porque de todas maneras España terminó vendiendo Cuba a los Estados Unidos, a generales. Es decir, generales españoles vendieron Cuba al ejército de los Estados Unidos y por detrás esa guerra de que llaman de independencia. En realidad era una guerra separatista. Esa guerra creó un trabajo de inteligencia para convertirnos, para creer. Es como lo mismo de las películas del oeste de los Estados Unidos, que eso es una mentira. Pero es para crearnos un valor porque después nos utilizarían en un futuro largo, porque esta gente del nuevo orden hace sus planes muy a largo plazo y son heredados por sus criaturas. Y entonces esto influyó mucho en nuestra mentalidad, en nuestra mentalidad, que es una mentalidad bastante guerrera, la mentalidad del cubano. Por eso después, cuando llegó el momento de que ya después de un proceso enormemente largo que los Estados Unidos ponen a Fidel Castro en el poder en Cuba, nos cogieron como ejército no alineado para defender en el mundo pozos petroleros y cambiar sistemas políticos, porque los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos es el brazo armado del nuevo orden mundial. Y todo esto parte de Inglaterra y del Vaticano. Es decir, incluso hay cosas como las leyes del agua que superficialmente podemos tocar algo de eso que indican que la implicación del Vaticano en esta desgracia de Cuba y del mundo, porque todos son manipulaciones. Todos vivimos en un mundo manipulado y, como dice un coronel, el que crea que no está manipulado es el que más manipulado está, porque es así. Y bueno, nada, Ángel, aquí me tienen. Gracias, Rey. Desde luego. Bueno, pues habría que empezar quizá por los orígenes de Castro, hablar un poco de su familia y su ambiente familiar. El que el padre era español, era gallego, creo, ¿no? Sí. Sí, de Láncara. Sí, o sea, el padre realmente era un terrateniente o era un campesino mediano. Eso es lo que lo tengo muy claro. Bueno, el padre de Fidel Castro primeramente estuvo en Cuba con las tropas españolas. Su misión, dicen algunos, que era cuidar la ganadería, caballos y cosas de estas. Pero cuando termina la guerra que intervienen los Estados Unidos, que España entrega a Cuba, este hombre, Ángel Castro, se va para España, para Lugo. Concretamente, he estado en la puerta de esta casa ahí en la aldea donde él vivía. Se va para allá porque tenía una novia, pero la novia se había casado con otro. Y entonces, como en Cuba se permitía que los españoles regresaran, es decir, no había ese rencor ni nada de eso, pues regresó a Cuba y se ubicó en la parte oriental de Cuba. Y allí se casó primero con una muchacha llamada María Luisa y empezó a comprar tierras. A ver, a mí no me gustan los detractores de Castro, es decir, porque a mí me gusta decir la verdad y no me gusta opinar sobre algo que verdaderamente no tengo pruebas. Dicen la gente, dicen, porque a nosotros, al cubano le gusta todo lo que sea horriblemente negativo, ¿no? Y lo bonito en todo esto es decir la verdad. Pero hay gente que dice que el hombre se hizo rico robando, es decir, robando ganado y cosas de esas que a mí me da trabajo creerlo así directamente. Sí tuvo tierras, pero curiosamente en el año en que él llegó de regreso a Cuba, ese mismo año o por ahí, fue que se instala en Cuba la United Fruit Company, que era una empresa estadounidense que tenía la misión de bananizar países. Esa empresa, escoltada por el ejército de los Estados Unidos, se ubicó concretamente, y esto tiene mucho que ver con Fidel, se ubicó concretamente en esa parte oriental de Cuba, por si alguien no me entendiera, Cuba es como un cocodrilo. Entonces estamos hablando de la cabeza del cocodrilo, más o menos encima de los ojos, ¿no? Esa parte ahí que se llama Banis, en la provincia de Holguín. Además es curioso, ¿no? Que este tema que los últimos dirigentes de Cuba, desde los últimos 70 años, por ahí, han salido de ahí, de esa zona. Entonces ahí se ubica la United Fruit Company y el padre de Fidel colabora con esta gente. Es decir, le deja sus tierras a esta empresa, que era una empresa que maltrataba mucho a los trabajadores. Curiosamente en Cuba, los estadounidenses que invirtieron dinero en Cuba en aquellos años se caracterizaban por ser muy buenos. Según me han contado gente mayor, con las cuales siempre es curioso hablar sobre estos temas. Pero esta no, esta era terrible. Y en esa parte, que se llama Banis, allí existía algo superior a lo que es hoy en día Miami. Allí vivían los hijos de los estadounidenses ubicados. Bueno. Curiosamente, ah, cuando los obreros se molestaban, les ponían un barco en una bahía que hay allí al lado, que se llama Nipe, les ponían un barco de guerra y los humillaban, ¿no? Es decir, y curiosamente, fíjate todos los enlaces estos, curiosamente, quién era en Manis en esa, para esa empresa, quién era el abogado de esa empresa. Fue quien iba a ser en el futuro el suegro de Fidel Castro. Fíjate que curiosamente, curiosamente, porque este hombre fue un delincuente, curiosamente e irónicamente, salvajemente, la Facultad de Derecho de la Florida tiene su nombre. Es curioso esto, ¿no? Entonces, el suegro de Fidel Castro era en Manis, alcalde, abogado de la Unifruit, notario y juez. Es decir, era el jefe allí de todo. Sus nietos en los Estados Unidos han llegado a lo máximo de la política estadounidense. Esta gente era apellido Díaz Valar y entonces allí, allí también adoptan a Fulgencio Batista, que en realidad Fulgencio Batista era un colombiano llamado Rubén Sardívar, que había una relación. Había una relación familiar entre él y Palmer. Palmer era uno de los capos de la Unifruit y entonces había un vínculo casi familiar y la madre de Batista trabajaba en la casa de quien iba a ser el suegro de Fidel Castro. Estamos hablando de un tiempo en el que Fidel todavía no había nacido. Y entonces, bueno, Batista también tenía mucha relación con el padre de Fidel Castro. De hecho, en el futuro sería el padrino de Raúl Castro, es Batista. Fíjate todos los lazos estos, todos los goles que nos han metido a los cubanos y no los vemos pasar porque no queremos, no queremos verlo. Y entonces, bueno, ahí en Vannis, la fiesta, la vida que tenían allí era algo, algo increíble, ¿no? Porque allí se preparaba desde la Casa Blanca cumpliendo órdenes de Londres. Además, hay grandes pruebas de este tema porque Winston Churchill estuvo supervisando la guerra de independencia de Cuba. Es decir, en el 95, por ahí, todo eso, unos añitos él se metió en Cuba, que él era el que estaba supervisando lo que había en Cuba. Y después volvió a Cuba en el 46 y quien lo movió por La Habana cuando él vino al 46 era precisamente quien iba a ser el ministro de Educación de Castro, que a su vez había sido preparado en la Academia de West Point en los Estados Unidos, que es la academia donde se preparan los oficiales del viejo Nuevo Orden Mundial. Entonces, bueno, estoy tratando de más o menos cosas que no quiero olvidar, ¿no? Porque todos son datos importantes a tener en cuenta, que se ha dicho de paso. También Fidel Castro pasó por esa academia. Lo que esta gente trata de que no quede huella escrita de nada, de nada. Como dice una amiga mía, ellos no cometen errores. Nosotros somos los que tenemos que buscar sus errores, porque ellos, eso es un trabajo de inteligencia, de millones por delante. Creer que Fidel Castro con 12 hombres derrotó a 70 mil soldados, eso es algo que no me sale en la cabeza. A mí me cupo cuando aquellos tiempos en que lo tuve también que explicar a los alumnos. Pero después cuando uno piensa fríamente, uno dice esto es una cuenta que no da. Únicamente subidos en un avión y tirando bomba atómica. Entonces, bueno, allí en esta zona nace, luego la familia de Fidel Castro, ya la madre, viene con los padres desde el occidente del país. Van buscando trabajo, eran tiempos duros. Y llegan, esta gente tenía sangre libanesa. Entonces llegan a esta zona de la parte oriental de Cuba. Esa zona concretamente llegan allí para desgracia nuestra. Y entonces el padre de Fidel Castro, que Fidel aún no había nacido. Este hombre estaba casado con otra señora llamada María Luisa. El padre de Fidel Castro les da trabajo en la finca a estos pobres que llegaron allí en una carreta tirada por bueyes, buscándose la vida por toda Cuba. Entonces él les da trabajo. Y a la madre de la muchacha, que iba a ser la madre de Fidel, le da trabajo en la casa, en las labores de la casa. Y a la muchachita, porque hay gente que se cree que la madre de Fidel era la sirvienta, no era la madre de Fidel, era la abuela de Fidel en todo caso. Y entonces el tipo este se enreda con la chiquilla y la lleva a parir lejos, a Santiago de Cuba, para que su esposa no supiera lo que había. Y allá tuvo al hermano mayor de Fidel, es decir, del matrimonio, de lo que iba a ser el matrimonio con esta muchacha. Y luego tiene a Fidel el veintiséis, a ver, el trece de arrosto de mil novecientos veintiséis. A Fidel le gustaba mucho jugar con el número trece. Él era un forofo del número trece. Casi todas las cosas que él quería hacer. Por ejemplo, salió a la a la luz un veintiséis de julio, lo que sumado, pues él jugaba con todo. Fidel estaba metido en todas las creencias habidas y por haber practicaba todo lo que había. Y entonces, bueno, cuando ya nace Fidel, cuando nace Fidel, el padre se divorcia de aquella mujer y trae a la hacienda a la madre de Fidel y a Fidel. Fidel no tenía ese apellido ni ese nombre. Sí se llamaba Fidel porque era un canario. Fidel era un canario que era el que le prestaba dinero al padre de Fidel. Eso lo narra Fidel mismo en un libro. Lo que quiere decir que no era tan rico como lo pintan. Este canario iba a ser el padrino de Fidel. Este que no fue, porque los padrinos de Fidel entonces fueron los cónsules de Haití que vivían en Santiago de Cuba. Entonces este canario a Fidel le nombran Fidel Hipólito. Fidel Hipólito González, porque no tenía el apellido del padre todavía. Fidel Hipólito Ruz González, que eran los apellidos de la madre. Y entonces que eso después lo cambiaría. Incluso él mismo se puso el Alejandro posteriormente, porque él fue el agente Alex o 141 de la CIA. Mucho adelante él se cambió el nombre. Primero se quitó el Hipólito, porque los cubanos no son muy bromistas con los nombres estos. Que Hipólito es el día 13 de agosto. Sí, sí, entonces él se quitó. A los 17 años fue que él se quitó ese nombre cuando el padre aceptó ya darle el apellido Castro. Y entonces Fidel crece metido en una escuela de jesuitas en Santiago de Cuba, distante de la familia. Que este tipo de muchachos que tienen este tipo de vida gustan mucho a estos cazatalentos, entre comillas, del nuevo orden mundial. Porque son fáciles de manipular. Y lo digo porque yo también pertenezco a una familia toda destrozada. Y muchos trataron de reclutarme, ¿no? Sufrí ese acoso, aunque yo no lo veía como tal, pero lo era, ¿no? Porque cuando uno está metido en estas cosas no te das cuenta de nada. Eso después de un día con la mente en frío, te vienen a la mente cosas y dices, mira que es el día. Entonces, bueno, allí Fidel cuando venía a pasar vacaciones, una de las cosas que más le divertía a él era echar a pelear a los trabajadores del padre. Echar a pelear a los negros haitianos que tenía con canarios y pagarle al que ganaba la pelea de los hombres cuando se destrozaban. Y todo esto, pues, estamos hablando de terrenos de la yuna y fluida. Es decir, que Fidel es captado desde muy pequeño. En todo este proceso está en esa zona un joven ya espigado, o ya no tan joven, que era Batista, que se va a La Habana a estudiar una carrera militar. Que, bueno, se cuenta que se fue del pueblo porque se robó un reloj. Me da trabajo creerlo, porque Batista no tenía esa necesidad. Eso creo yo. Porque a Batista tratan de intentarlo como pobre. Es para ensalzarse como si fuera del pueblo pobre, ¿no? El pueblo muerto de hambre, claro. No tenía esa necesidad. Batista tenía esta gente del nuevo orden, que en este caso allí estaba encarnado esto en la yuna y fluida. Esta gente cuando manipulan a alguien el chorro de dinero no le puede faltar. Pues para eso estás comprado y tienes que servir. Tú eres un psicópata, tú vas a hundir este país y vas a vivir como un rey. Eso valió para Batista y para Fidel, que para mí son la misma cosa. Se ha dicho mi libro. La gracia que tiene es que uno a Batista y Fidel, yo no soy el descubridor de que Fidel era agente de la CIA. No, no, no. De eso hay varios detrás de mí. Lo que ninguno mezcla a Batista con este tema, que es lo que demuestra la verdadera coreografía, que es lo que hago. Yo lo que hago es demostrar estas implicaciones, como lo trato de explicar ahora, ¿no? Aunque muchas cosas olvidaré, porque no es lo mismo hablar que escribir. Y entonces allí en los terrenos estos de la yuna y fluida, pues Fidel creció entre allí y Santiago de Cuba. Luego Batista se va a La Habana. Batista en el año 33, que fíjate que Fidel era un niño todavía. Batista le da un golpe de Estado al nacionalismo cubano. Bueno, Batista en Cuba golpeó, Batista golpeó a Cuba tres veces. Pero bueno, una aparentemente no, pero dos sí directamente. Batista, que era un sargento, hizo la revolución de los sargentos. Que en realidad fue el día en que comenzó la revolución cubana. Eso fue en noviembre, en septiembre del año 33. De manos del embajador de los Estados Unidos. Se ha dicho en el 1902, los Estados Unidos le puso a Cuba la enmienda Plat, que prácticamente quería decir que nos gobernaba, que se podían meter en cualquier lío de nosotros. Y la quitan al año siguiente de Batista a hacer esta broma para no meter, para que pareciera que no se metían ya más en los problemas de Cuba. Pero era cuando verdaderamente más se estaban metiendo. Porque el día que Batista da este golpe al nacionalismo cubano y se pone, no se puede poner de presidente porque no aparecía en los papeles, como Fulgencio Batista, que era el nombre que él decía, aparecía como Rubén Saldívar. Y entonces tienen que crearle ese documento para que, como cubano, de eso se encargaría el suegro de Fidel, quien iba a ser el suegro de Fidel. Y entonces Batista, cuando da este golpe, queda al frente del ejército. Es decir, por encima de generales y de todo el mundo. Esto es inconcebible. ¿Quién ha visto que 10 sargentos por encima de 50 o 100 generales de un golpe de Estado y que los generales se queden tranquilos en su casa y que tienen que apoyarlos? De hecho, cayó Cuba en el ridículo de que en el mismo momento tuvo cinco presidentes. Es decir, cinco tipos de presidentes en el mismo momento. Un show tremendo. Y Batista de jefe del ejército. A partir de ese momento, el ejército quedó en manos de Batista y toda la política de Cuba en manos del ejército hasta el día de hoy. Entonces pasan cuatro años. Bueno, en el año 39 ya Batista se apunta para unas elecciones supuestamente democráticas. Cuentos de esto que los cubanos nos creemos, porque los cubanos también nos enseñaron que éramos los más inteligentes y los más listos del mundo. Porque eso desde siempre, al decirnos eso, creemos que es imposible que alguien nos engañe. Eso es así. Dicen que había un ladrón que decía que donde mejor las cosas se guardan es a la vista de todos. Entonces, bueno. Entonces, cuando de manos de los embajadores, de los Estados Unidos, todo eso, hay un dato importante que es que ya a partir de aquel momento en la embajada estadounidense, cada político cubano, cada ministro siempre tendría un homólogo. Porque ellos querían que la economía de Cuba subiera mucho para ver los ojos del mundo puestos sobre Cuba y ver que no los quitaban cuando ellos decidieran destrozar a Cuba con el comunismo, que ya se lo venían planificando. Y ya por estas fechas, ya venían pensando en Fidel, que era un niño, estudiante de un colegio de jesuitas. Que los jesuitas son el brazo armado del Vaticano y de estionaje también. Por eso, por eso en todo el mundo, sobre todo los países hispanos, están llenos de parroquias. O sea, eso es más que nada para saberlo todo, más que para cualquier otra cosa. Entonces, bueno, cuando ya en el año 39 van incluso dos comisiones de cubanos a Colombia a investigar en el Carmen de Bolívar si verdaderamente Batista era de allí o no. Lógicamente ganó la que más dinero tenía. La familia de Batista allí quedó amenazada, que no podían nombrar jamás a Batista allí como familiar. Batista era hijo del carcelero municipal del pueblo, que posiblemente ya ni viviera, de eso no lo sé. Y entonces, incluso la madre de Batista murió muy joven en Cuba. Cosas curiosas, porque esta gente también sabe cuándo se tienen que quitar a alguien del medio y no creen en nadie, en nadie. Y entonces, Batista en el año 40 sale de presidente, presidente entre comillas. Pues a mí Batista era un cabeza de turco, es decir, un representante de estas familias, ¿no? Que querían en sus manos los destinos de Cuba. Y por si alguien se preguntara que por qué, que qué necesidad tenían los Estados Unidos de destruir a Cuba. Pues porque destruyendo Cuba los cubanos iban a ser la Florida. El monstruo ese que es la Florida, que es el lugar del mundo que más dinero mueve, lo iban a ser los cubanos. Bueno, porque sí es cierto que los cubanos tienen ingenio para, y la Florida es un pantano, una ciénaga. Y los cubanos en esa ciénaga hicieron ese monstruo que hay ahí, con el dolor de su alma, tratando de hacer ahí todo lo que Fidel les quitó. Y luego, pues bueno, ya las generaciones futuras, pues serían como el servicio técnico de esa nave, que yo le llamo, de ese crucero que yo le llamo a la Florida. Y entonces, en el año este, a ver, 40, hasta el periódico del Carmen de Bolívar se quejó el periodista, los periodistas que como en Cuba iban a cometer ese error de poner a un carmero de presidente. Y sí, y entonces, incluso la madre de Batista se llamaba Rosa allí. Y en Cuba, cuando la rematricularon, le pusieron Carmela. Fíjate, son detallitos, ¿no? Detallitos. Incluso a Batista le inventaron un padre en Cuba, del cual no aparece foto por ninguna parte. Todo es una patraña curiosísima. Entonces Batista lo ponen, los Estados Unidos en el año 40 necesitaban ahí a un hombre de su entera confianza, porque estaban dando la Segunda Guerra Mundial. Y como los Estados Unidos, es decir, por orden de Londres, y esto cuando digo los Estados Unidos, no me refiero a ese pobre pueblo que no se entera de la misa a la mitad, me refiero a la Casa Blanca. Como estaban dando la Segunda Guerra Mundial. Que la Segunda Guerra Mundial fue, entre otras cosas, para con Hitler, porque eso era una coreografía entre Hitler y Stalin, que eran grandes amigos que se adoraban con el arma. Para, en una coreografía con Hitler y Stalin, ponerle el comunismo a los países del este. Una de las cosas que se ha percatado de este servidor, que es irrebatible. No hay un país en el mundo al cual le hayan puesto el comunismo que no se lo haya puesto los Estados Unidos. Y analícenlo. Ellos le han puesto el comunismo a todos los países, excepto a Chile. Y entonces se lo quitaron, se lo quitaron porque no les gustó que Allende lo hizo sin armas. Y luego, cuando Pinochet empezó a sanar la economía y eso, pues tampoco interesaba, porque no interesa a un país de América que prospere. Y todo esto viene de Londres, desde hace muchos años, desde las guerras de independencia del continente. Eso es un tema muy viejo. Pero los ingleses se han convertido en los especialistas en hacerse los suecos. Ellos rompen todo y no se puso a nadie porque tiran para allá a los Estados Unidos. Incluso la India la alargaron porque era un estorbo para ellos. Aparentemente la alargaron, pero ellos si querían, pues tuvieran a la India. Pero la India podía ser un problema más grande que beneficio ya en su momento. Entonces, cuando esos años, Batista era necesario para la dirección de los Estados Unidos en Cuba porque Batista era el que suministraba combustible a los submarinos de Hitler en Cuba. A los submarinos nazis por la parte norte de Cuba, Batista era el que le suministraba combustible y prostitutas y comida, todo eso. Y eso tenía que ser un tipo de mucha confianza. Con eso hizo 20 millones de dólares durante la Segunda Guerra Mundial. Y después, pues bueno, se fue a los Estados Unidos a vivir justamente a unos minutos de David Rockefeller, del clan Rockefeller, que fue a recibir instrucciones. Te estoy hablando de Batista porque si queremos ubicarnos en el pueblo, Fidel Castro, tenemos, es que son una mezcla. Es como San Juan Bautista y Jesucristo, ¿no? Primero San Juan Bautista, ¿no? Salvando las distancias. Y entonces, sí, sí, claro. Entonces, ya incluso en estos años, durante ese mandato de Batista, le mandan para La Habana a Fidel, que ya era un jovencito espigado, y Fidel prácticamente se termina de criar en la casa de Batista, mientras que también estudiaba con los jesuitas. Y allí fue donde lo fueron preparando por este tiempo en el que él va a, en las primeras vacaciones que tuvo, a arreglarse el nombre y el apellido en la zona aquella de la parte oriental de Cuba. Entonces, ya aquí, Fidel pasa a la universidad, que él no se graduó de derecho nunca. Él no se graduó de abogado porque él fue expulsado de la universidad precisamente porque no asistía a muchas clases. Podía ir a exámenes, pero no a clases. Eso podía, porque ya él lo captan. También él vivía después entre Cuba y los Estados Unidos. Entre Cuba y los Estados Unidos. Y sí, 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 sí. Fíjate cómo es que, porque yo doy con esto de que Fidel no se graduó de abogado. Fidel se llamaba primeramente Fidel Hipólito. Después se quedó Fidel Zorro, Fidel Castro. Y entonces, cuando en el título de él de la universidad, en el 1950, aparece como Fidel Alejandro. Fíjate, Fidel Alejandro. Ese título se lo hizo él cuando triunfó la revolución. ¿Quién le iba a negar el título a Fidel? Pero, 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 pero el detalle, el detalle aquí donde está la, el error es que cuando él lo coge en preso más adelante en México, Fidel cae preso en México en el año 56. En, en las fotos de la policía aparece solamente Fidel Castro. Y la foto de la policía se hubiera guiado por el pasaporte. Claro. Se hubiera puesto Fidel Alejandro. Nombre completo. Que se ha dicho de paso. Ojalá y no olvide este detalle de México porque es muy importante, porque ya vamos a ir dejando a Batista a un lado y nos vamos quedando solo con Fidel. No, aunque bueno, ya el, el remate viene. Cuando, eh, Batista regresa a Cuba en el año 48, se ha dicho a Fidel lo canta a la CIA en el año 47, en un pueblo de La Habana que se llama Bartimor. Allí lo canta, allí estuvo un cubano, Ramón, Ramón B. Conte, que es el primero que dijo esto, que estamos hablando aquí. En el año 95, creo que fue. Y nadie le hizo caso. El hombre hasta escribió un libro sobre esto y nadie le hizo caso. Ya posteriormente el, el tipo que mejor tratamiento le da este tema en una profundidad increíble relacionando todo esto con los gobiernos de los Estados Unidos es Servando González. Pero, eh, ya te digo, no se crea la mezcla esta de Batista. Es que es un tema curioso porque hay gente que a mí me ha aportado información de un valor tremendo, pero me dicen, sácame a Batista del cuento. Le digo, no lo puedo sacar porque esto no tiene gracia. Fidel solo no puede llegar a donde llegó. No encaja. Solo no puede llegar a donde llegó. De hecho, para más, Batista es el fundador de Batista es el que le permite a los soviéticos hacer embajada en Cuba y legalizó el Partido Comunista. Y gobernó con los comunistas que después Batista le pasaría a los comunistas a Fidel Castro. Es un truco perfecto como él le pasó el Partido Comunista a Fidel Castro. Es un truco perfecto. Y entonces, eh, cuando Batista, cuando en el 47 captan a Fidel y en el 48, el 9 de abril, lo prueban en el hecho histórico que se llama el Bogotá. Ahí prueban a Fidel. Ya lo habían probado anteriormente para saber si era un hombre de gatillo fácil, ¿no? Que podía matar sin... Perdona, él era un matón, ¿no? O sea, siempre estaba pegándose con los opositores en la universidad y todo eso, ¿no? No es así como lo dicen. Es que así se presenta a él como un gaster prácticamente, ¿eh? Bueno, se continuó. Ese, ese, ahí, ahí es donde los exiliados la embarran. Cuando queremos hacer, decir lo que no es, pero esto que estamos hablando aquí tan sencillo, ellos no te lo dicen. Ahora, esas son las cosas que gustan. No, Fidel, Fidel era un hombre cobarde, Fidel era un hombre cobarde y luego hay que ubicarse en algo que es el origen campesino de Fidel. Los campesinos de Cuba suelen ser gente tímida, gente tímida, entre los cuales, pues, me puedo contar. Y luego, cuando ese hombre viene a La Habana, donde lo están terminando de criar, metido en traje, le hacen muchas fotos, él con un traje negro y los demás con trajes blancos, porque se está creando un trabajo de inteligencia para metérnoslo por los ojos en el futuro. Ya ellos sabían lo que estaban haciendo con Fidel Castro. Sí mató a un par de ellos en la universidad, a uno incluso se llamaba Manolo Castro. Pero eso es una misión que le dan para saber si el tipo es capaz de matarlo, como mismo después fusiló a miles de cubanos, no? Porque eso es muy importante para esta gente que todos los espías tienen que ser psicópatas. Es decir, un espía es psicópata, gente que no tiene empatía, que no sufre por el dolor ajeno, que incluso hasta se puede alegrar. Y entonces Fidel participa en el Bogotazo, que todo apunta a que la muerte de Liel Gaitán, que era el líder que en aquel momento, sobre el cual había mucha esperanza, independientemente de sus posibles tendencias de izquierda. Pero es que una de las misiones de Fidel Castro fue destrozar hasta los verdaderos partidos comunistas de América Latina. Esa fue una de las misiones que él tuvo, de las tantas que tuvo. Y entonces allí en Colombia, él con un amigo llamado Rafael del Pino, que no es un piloto, es otro, Fidel decía que sus dos peores enemigos se llamaban Rafael del Pino. Si estuviera vivo fuera yo, porque esto que estoy tratando, esto tiene amargado a todo el mundo. Por eso nadie me quiere hacer caso, ¿sabes? Y por eso te doy las gracias de que me tengas aquí. Es un placer, porque de verdad es, cada palabra es interesante, ya te he dicho antes, ¿no? Cuando he hablado contigo. Y esto hay que difundirlo. No se puede quedar esto. Gracias, gracias. Es que es que vamos, y no se habla nada, las personas que no tienen idea. No, no, no. Pero fíjate ahora, ahora, ahora el enrosque que viene ahora, después del 48. Estamos hablando de el 9 de abril del 48. Entonces, el 12 de abril del 48, del 12 de octubre del 48, mirá que poquito tiempo, se casa Fidel con la hija del alcalde de Vane. El tipo que matriculó a Batista, el abogado de la Unifruit, se casa Fidel con la hija de este hombre. Y que es increíble que le hayan permitido que se casara con ella. Parece que no sabían que los planes iban a salir tan bien. Se casa con esta muchacha, con Mirta Díaz Valar. Y a la boda de Fidel, David Rockefeller le manda un regalo de dinero y otro sobre de Batista. Es decir, Fidel recibe en la boda como regalo dos sobres, uno de David Rockefeller y otro de Batista. ¿Y quién es quien le lleva el regalo a Fidel? Pues Richard Nixon, que estuvo en la boda de Fidel. ¿Y quién era Richard Nixon? Richard Nixon era, por la parte de los Estados Unidos, el secretario de la Unifruit. Pero ¿quién más estaba en la Unifruit? Pues estaba quien iba a ser pronto ahí, en un par de años, el secretario de Estado, John Foster Dulce, hermano del director de la CIA. Y John Foster Dulce era accionista de la Unifruit. Fíjate todo el reguero este que hay aquí, de todas las hormigas estas que se unen en torno a todo esto. Bueno, pasa la boda de Fidel. Batista estuvo en la boda de Fidel. Lo que no estuvo fue en la iglesia. Pero sí en la fiesta porque en Vanes vivían los estadounidenses por un lado y los cubanos por otro. Y ellos vivían en su mundo allí, pero allí pocos cubanos podían divertirse con ellos. Entonces, cuando esto pasa, la boda, todo el lío este, Batista regresa a Cuba y se postula para presidente. Esto es una finta porque entonces ahí ya se crean una serie de difamaciones sobre el rumbo político de Cuba, lo que estaban haciendo los políticos, que puede ser verdad o mentira, me da igual. Lo importante es que en el 52 Batista da un golpe de Estado que no era necesario en Cuba, pero lo da porque el ejército ya estaba en sus manos desde el año 33. Da el golpe de Estado porque ese golpe de Estado era el que iba a permitir al año siguiente la entrada de Fidel Castro en la escena política con el asalto al cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. Es decir, que el golpe de Estado de Batista forma parte de la comedia para abrirle la puerta a Fidel para dárselo a conocer a la opinión, a la opinión pública, en este caso a los cubanos. Ya luego el New York Times se encargaría más adelante de que el mundo entero viera que Fidel era un robismo. Pero estamos ahora en el año 53. Fíjate, ahí cuando Fidel Castro, sobre texto de que Batista había dado el golpe de Estado, pues él, porque hay que tener mucho dinero para hacer una guerra, para captar a 130 jóvenes que estén dispuestos a dar la vida por ti. Para eso hay que tener un dinero, una pila de cosas que no son bromas. La gente se cree que un político llega arriba así como así. No, el que quiera, por bueno que sea, por bonito que hable, que se ponga a hablar en un parque a ver quién le hace caso. Nada, todas esas cosas se tienen que comprar con dinero poquito a poco. Son un trabajo de fondo. Y entonces imagínate tú qué cantidad de dinero tenía que tener Fidel Castro para alquilar 16 automóviles. La cantidad de armas que tenía para ir de La Habana a Santiago de Cuba, que es una distancia que tranquilamente se puede echar uno casi un día en eso. Luego el combustible, luego para alquilar una granja donde todos estos jóvenes fueron recluidos ahí hasta la madrugada del 26 de julio. Se ha dicho, Batista es quien le eligió el cuartel. Porque Fidel, hay un detalle, esto es lo que me hizo a mí despertarme en cuanto a este tema. Porque a mí esto me lo dijeron hace años, lo de que Fidel era de esta agencia. Y a mí me daba trabajo creer esto. Me decía, ¿cómo puede ser esto? Pero un proceso. Entonces un día leí en un libro de Servando González, que a veces una información aparentemente irrelevante, te sirve para conectar un cúmulo de cosas, ¿no? Que cuando las tienes empatadas te crean todo coherente. Algo así más o menos dice este hombre. Y entonces cuando caigo en que por qué el muchacho primero que entra al cuartel Moncada, Renato Vindar, se llamaba, grita, abran que viene el presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban esperando a Batista. Y Batista estaba en La Habana. Por eso cogen a los soldados desprevenidos. Los soldados estaban esperando que llegara su general. Es decir, lo menos que estaban era con armas y cosas de esas. Que se ha dicho Batista odiaba a ese cuartel porque en ese cuartel no tuvo apoyo cuando dio el golpe de Estado. Y entonces se lo eligió a Fidel. Cuando entran los muchachos, Fidel no entra. Fidel sigue para la casa del rector de la Universidad de Santiago, que era agente de la agencia de los Estados Unidos. Y allí arropan a Fidel durante casi una semana. Pero además, como fui militar, yo fui marino de guerra, pero después me tocó dar clases de materias militares que a mí me eran muy difíciles porque yo no tenía nada que ver con un soldado en la tierra. Y entonces, además, la marina lo que era el radarista de un barco. Entonces, esto me hizo, me obligó a mí a estudiar. Que en los estudios de militares, pues eso es la tontería más grande que hay. El militar depende del armamento y de... Porque si es que las guerras son coreografías. Las guerras son coreografías. Eso no, nunca una guerra comienza porque dos soldados se caen escupidas en una frontera. Jamás todo eso se diseña. Y cogen dos presidentes para que hagan un show y que echen a pelear a sus ejércitos con objetivos como esta basura ahora de Ucrania para subir los precios y para amargarnos la existencia, ¿sí? Efectivamente. De hecho, el actor también, el presidente de Ucrania. Y Putin también es de esta gente del nuevo orden. Porque cuando tiraron el muro de Berlín, cuando tiraron el muro de Berlín, que el muro de Berlín, eso no fue espontáneo. Yo estaba en esos países. El muro de Berlín todo fue premeditado. Y Putin estaba en la República Democrática, entre comillas, destinado. Y yo estaba en Checoslovaquia. Y por eso te digo que sé que todo eso fue un show. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos cuando eso ocurrió? El viejo Bush, que había sido director de la CIA. Entonces, bueno. Aquí, en este, cuando cogen preso a Fidel, es decir, lo cogen preso o no, se lo entregan al arzobispo de Santiago y a un teniente, que era por casualidad vecino mío, que ya cuando uno analiza la distancia de que un teniente del centro de Cuba estuviera en Oriente, ya eso es show. Y el teniente este había estudiado con Batista. Había estudiado sargento aquígrafo con Batista. Pedro Sarría, Tartabul. Se llamaba este teniente. Entonces, este teniente es el que agarra a Castro e impide que los soldados lo linchen, porque los soldados estaban muy ofendidos por la cantidad de muchachos, de amigos que murieron en el cuartel. Diecinueve en total. Fidel le mató diecinueve soldados a Batista y Batista, a todos los que cogió preso, los asesinó. Ordenó que los asesinaran como si hubieran muerto en combate, que eran más de cincuenta y pico. Entonces, fue una pandillita de estos. Sí, fueron para la cárcel. Pero fíjate qué curioso, que solamente por ese crimen que comete Fidel, de tanta sangre, porque estamos hablando de la sangre de los dos bandos, eso se cuenta igual en un juicio. Además, desde el punto de vista militar, era absurdo atacar un cuartel si verdaderamente quería poner en pie toda la isla, porque con esos muchachos se hubiera ido para la Sierra Maestra, que es la región montañosa que está cerca de ese cuartel. Incluso nos cuentan que lo cogen a los seis días en una casita durmiendo, y en seis días le daba tiempo subirse en la sierra esa setecientas veces. Pero todo es un show. Había entre los cubanos de la época una cosita que ellos le llamaban la ley Omega, que quería decir que bajo cualquier circunstancia en el futuro no podían hablar las cosas que ellos tenían pactadas, que se hacían por sucias que fueron. Por eso mucha gente ha ocultado, o sea, que se han muerto con secretos espeluznantes, se han llevado para la tumba. Entonces, por esta barbaridad que hizo Fidel, Batista le mete preso solamente 15 años. Pero la cosa no queda ahí. Fidel está preso en Isla de Pino, en una celda que tiene una biblioteca, tiene nevera, tiene cocina, y le traían la comida a la carta todos los días de una fonda que se llamaba La China, propiedad de una señora que se llamaba Julia Carrillo. Es decir, que el privilegio que tienen con él, pero la cosa no queda ahí, sino que en lugar de cumplir los 15 años, solo cumplió dos. Y ya lo sueltan, no lo destierran, no lo destierran, lo liberan, y sin desterrarlo ni nada, Fidel se va a México. ¿Por qué? Porque aquí ya entra la otra parte del cuento, el tipo, el Robin Hood, que viene en un yate con 82 hombres, que no eran 82, 82 hombres no cabían en ese yate. Porque por suerte fui amigo del timonet de ese yate. El timonet de ese yate, no fue jefe mío en la Marina de Guerra, pero una cosa muy curiosa, su hijo es como un hermano mío, y eso nos unió, y tuve muchas conversaciones con este hombre, Norberto Collado Abreu, que era un negro, que murió muy amargado por el rumbo que cogió la revolución y porque se sintió engañado. Entonces, cuando lo liberan de la cárcel, incluso en la cárcel, le obligan a divorciarse, le obligan a divorciarse de la mujer sobre texto de que escribió dos cartas a la mujer y a un amante y que equivocó los nombres. Eso es el truco para obligarlos a divorciarse porque ya veían que los planes estaban saliendo demasiado bien. Y luego también porque en el gobierno de Batista, en el gobierno golpista de Batista, estaban el cuñado de Fidel y el suegro. Los dos estaban, además yo tengo por ahí una foto del cuñado con la mujer en la cárcel visitando a Fidel, Fidel con un traje, jamás ha habido un preso, hubo un preso más elegante que Fidel en este mundo. Y entonces, pero claro, la familia esa quería apartarse por completo de Fidel Castro. y mientras tanto, mientras todo esto ocurría en los Estados Unidos estaba el partido republicano. Cuando yo veo a los cubanos que que si los republicanos que los demócratas, pues muchachos, si los republicanos te pusieron el comunismo y los demócratas te lo te lo reafirmaron en Bahía de Cochino. pero claro, la gente necesita líderes, la gente necesita esa esperanza, confiando cuando lo que hay que confiar es en la agricultura. Pero bueno, y entonces, entonces cuando sale Fidel de la cárcel, sigue ahí en La Habana en sus cosas, pero se va a México, pasa por los Estados Unidos, supuestamente a recaudar dinero, fíjate, supuestamente a recaudar, porque esta gente siempre busca que parezca que el dinero te llega por otro sitio, como cuando Marx escribió el comunismo, las teorías estas robando de las santas escrituras, aparenta que es Engels el que le da el dinero a Marx y no es Engels porque Engels siendo rico no iba a permitir una teoría que atente contra los ricos, eso es absurdo, pero aparte de eso, qué casualidad que se muere Marx y Engels sigue escribiendo, que es decir, del rico pasó de financiar, pasó a científicos, no, es que estos son los goles que nos meten y que uno no los ve pasar, entonces, bueno, ya aquí con este tema de Fidel, cuando sale de la cárcel, cuando sale a México, en México, allí conoce al Che Guevara que es el más famosito así de los que se resalta, Camilo Cienfuegos, que la llegada del Che a México se dice, bueno, que por medio de un cubano llamado Ñico López, que fue, pero últimamente me lleno de dudas, no por la cantidad de nazis que hubo en Argentina y entonces hay un dato curioso que me entró en el disco duro no hace mucho, que el Che hablaba alemán, eso nunca nos dijeron nosotros semejante cosa y claro, hay otra prueba, yo tengo otra prueba de que es verdad porque como yo estuve en Checolováquia y conocí mucho allí de estas cosas, bueno, cosas por detrás de los telones, el Che estuvo mucho tiempo en Checolováquia, casi un año en Praga cuando vino del Congo porque el Che antes de ir a Bolivia quiso ir al Congo a África y allí cogió el paludismo y lo tuvieron que llevar para Praga porque los soviéticos no soportaban el Che, los soviéticos no querían saber del Che, yo digo irónicamente que los soviéticos no querían el Che porque el Che hacía guerras sin contar con la CIA, y entonces en Praga en Praga el Che se escapaba mucho el tren a Alemania porque él en Alemania tenía sus contactos de hecho él estaba creando su ejército para meterlo en el sur de las Américas lo estaba creando en esa zona allí y allí en Alemania él tenía una muchacha llamada Tamara Bunke que después en la guerrilla se llama Tania la guerrillera que también la mataron en las quebradas del Juro y entonces cuando el Che Fidel está en México en los entrenamientos que le pagaban a un militar republicano español Alejandro Bayo este fue el que este fue el que preparó este fue el que preparó a los muchachos que vendrían con Fidel que allí en México porque esto lo sé por uno de ellos que estaba allí que en México todo era fiesta prostituta novia abundante comida mira qué cantidad de dinero puede tener un tipo para tener tantas casas alquiladas comprar armamento estas son las cosas que la gente no no ve y a ver que hay un detalle importante en esto que que no quisiera olvidarlo ah se ha dicho desde el 47 ya Fidel estaba seguido por un italiano estadounidense llamado Frank Sturge que era agente de esta agencia un guerrero posiblemente no haya otro en la historia de la humanidad es uno de los que acusan que fue acusado de haberle disparado a Kennedy pero ya desde aquel momento este tipo estuvo detrás de todos los pasos de Fidel Castro en el Bogotazo en todas partes este hombre era como una como una sombra de Fidel y en México Fidel cae preso Fidel cae preso no sé si antes dije que la dirección de los Estados Unidos en este momento tenía a Eisenhower de presidente a Nixon de vicepresidente bien a Nixon de vicepresidente a John Foster Dulce de secretario de Estado y Allen Dulce de director de la de la CIA esta gente eran los que dirigían los Estados Unidos en aquel momento y los que estaban a la vez dirigiendo a la a la revolución estadounidense apodada revolución cubana porque los Estados Unidos fueron los que hicieron la revolución cubana con el anexionista a la inversa Fidel Castro Fidel Castro fue una estrella el mejor actor de la historia de la humanidad tiene que ser Fidel Castro como ese hombre pudo hacer un papel tan tan grande durante toda su vida es que es algo alucinante entonces en México como mismo te digo que en el Granma no vinieron 82 pero si es verdad que en México había más de 100 más de 100 cubanos pero no cabían en el Granma en el Granma lo más que cabían eran 70 pero Fidel lo diría el número 70 y no aceptó que que subieran 70 entonces hizo un juego ahí con su 13 que no me lo pregunten porque esto es un dato que tengo siempre ahí en la reserva para conseguir el número que él quería que viniera de hecho el golpe más grande que recibe Cuba es una zafra azucarera para destrozar ya toda la economía cubana y al pueblo de Cuba y él eligió el año 70 para eso porque él jugaba mucho con estas cosas practicaba ritos satánicos y de todo Fidel estaba metido en todo y entonces cuando en México cae preso que antes hablaba de esto él cae preso y esto lo cuentan los hijos de los policías que lo cogieron preso porque si no de esto no se entera nadie si sabíamos en Cuba que estuvo preso pero ningún detalle ningún detalle más entonces el detalle es que cuando lo cogen preso los policías pensaban que era un narcotraficante por la cantidad de armamento de la última moda que tenía y la cantidad de dinero Fidel le ofreció en aquel momento a los policías si lo soltaban 50 mil dólares eso en aquel momento era una barbaridad es decir que el tipo estaba forrado de billetes y entonces los policías se negaron a soltarlo y John Foster Dulce el agente este que lo seguía informó al departamento de estado que Fidel estaba preso y John Foster Dulce llamó a México y dijo suelten a Fidel sin quitarle ni una bala y entonces lo soltaron lo soltaron lo liberaron y el día 25 de noviembre del año 56 el tipo pues el yate Granma zarpa hacia Cuba y llegan a Cuba por la parte oriental algo que no era lógico desde el punto de vista militar si quería poner en pie de guerra a Cuba y todas esas cosas que nos cuentan porque la zona montañosa del centro de Cuba era mucho más segura y le quedaba más cerca pero qué pasa que allá estaba la base naval de Guantánamo y desde la base naval de Guantánamo él tenía todo el apoyo que necesitaba tanto de armamento porque qué pasa que Batista no quería luchar contra Fidel no podía si era su niño cómo va a luchar contra él pero sí tenía que hacer el paripé y había militares de Batista que le hicieron frente incluso cuando el gran Mazale de México lo despide la mujer de Fidel que ya supuestamente estaban divorciados fue a despedirlo con el niño pero ahí no queda la cosa que como Batista no iba a saber que Fidel iba cuando lo va a despedir la hija de dos ministros que tiene es decir que además yo digo con la cantidad de hombres que él antes asaltó el cuartel pudo haber agarrado a Batista cuando iba a los terrenos de la United Front a los banquetes que lo invitaba allí pero sabes son cosas que la gente no capta él no tenía necesidad de pero es que pasa que esta gente quería crear un Robin Hood un Robin Hood de lo cual se encargaría el New York Times por eso un detalle que no quiero olvidar por eso él allí dice cuando sufre su primera derrota él no dice nada allí eso después te lo meten en la historia de que quedan doce hombres que basta para hacer la independencia de Cuba porque doce hombres para que los cubanos lo asociaran con la Biblia con los apóstoles ¿me entiendes? y por eso también lo dio la barba y por eso después entraría a La Habana con 33 años porque esta gente nos estudiaron por todas partes a los cubanos entonces el cubano ellos cuando él sale de México Batista acuartela las tropas las tropas de Cuba estaban acuarteladas ¿por qué tienen que estar acuarteladas las tropas en un país donde no hay guerra? simplemente porque Batista tenía que garantizar el desembarco de Fidel pero cuando Fidel desembarca por la parte oriental la parte abajo de la cabeza del cocodrilo allí le salen al encuentro varias compañías militares de dos o tres puntos de la zona y bueno los hombres se desperdigan que no quedaron 12 como dice él quedaron 45 pues esto me lo dijo uno que estaba entre los 45 collados del timonet entonces allí en este sitio se desperdiga la tropa pero con Fidel matan nada más que tres o cuatro y algunos si se fueron porque todos venían llenos de dinero hasta un italiano había allí algunos se fueron y no aparecieron más porque y luego la mayoría de la foto la mayoría no pero unas cuantas fotos de los que aparecen como que vinieron en el yate eso es mentira no vinieron entonces de allí lo estaba esperando a Fidel un narcotraficante llamado Cresencio Pérez creo que era que después lo hicieron un comandante este lo estaba esperando para guiarlo en la Sierra Maestra algo que Fidel se conocía de memoria lo estaba esperando para llevarlo hacia puntos donde donde estuviera más seguro porque Batista mandó de La Habana a un general llamado Barrera de apellido Barrera y nunca mejor dicho el nombre del tipo para detener la búsqueda de Fidel y no solo eso que Batista lo condecora porque el hombre dijo informó que había exterminado a toda la guerrilla y Batista lo condecora y no le quita la condecoración cuando al mes y pico Fidel ataca a un cuartel otro cuartel pero un cuartel de basura no como la fortaleza desmoncada un cuartel de madera que con los soldados dormidos con cinco o seis soldados dormidos y ahí ya se entera Cuba entera de que Fidel está vivo este poco después llega el New York Times en ese casi en ese instante que por donde entran por la por la base naval de Guantánamo este hombre Matthews y es el que se encarga de firmar a Fidel con con los guerrilleros los guerrilleros él hablando con Fidel y los guerrilleros pasando de lejos para que pareciera que fueran cientos los que habían allí pero el hombre era consciente este hombre era agente también de esta agencia este hombre era consciente de lo que de lo que estaba de lo que estaba haciendo de que su trabajo era dar a conocer al mundo a Fidel como como un Robin Hood que vino a salvar a Cuba de de una dictadura que si es verdad que en Cuba había pobres y todo eso eso puede estar seguro pero es verdad que hay que reconocer que cuando el gobierno de Batista Cuba estaba por las nubes en todo el dólar valía menos que el cubano pero es que todo esto forma parte del trabajo de inteligencia todo esto forma parte incluso mientras Fidel estaba en la Sierra Maestra ya se empezó a extorsionar a millonarios cubanos para decirle que no se podían ir de Cuba que no se que tenían que estar en Cuba como mínimo hasta el 68 porque no podía ser que a Fidel se le destruyera a Cuba nada más cogerla para que el pueblo no se le virara para que cuando el pueblo fuera a reaccionar ya no tuviera que hacer no tuviera opción ninguna ya el fanatismo era estaba trepado por las nubes todo el mundo era miliciano quien se oponía cuando ya Fidel decidió incluso él declaró el carácter socialista de la revolución muy temprano en el año 61 cuando le metieron la invasión de Bahía de Cochino que es otra de las grandes pruebas que es una traición descarada y el día antes de la invasión le bombardearon unos aeropuertos para que él ya dijera avisara del carácter socialista de su revolución algo que él antes negaba y que pasa que ya en Bahía de Cochino esos milicianos ya estaban defendiendo el socialismo es decir que todos los trucos encajaron perfectamente en este tema de esta revolución que nos hicieron los Estados Unidos en Cuba y bueno ya aquí en la Sierra Maestra algunos militares de Batista de vez en cuando subían a a pelear contra contra ellos pero Fidel vivía tranquilo comiendo carne de vaca no no se inmutaba con nada ni con las muertes de los amigos y desde ahí arriba mantenía las las mejores conexiones con Batista ya eso no sé cómo pero las mantenía porque de hecho a Batista le fueron a hacer un atentado muy importante en el año 57 y Batista lo sabía que que iban a saltarle el palacio todo lo sabía y lo sabía por por parte de Fidel además hay muchas cosas ahí que lo que lo que crea el engranaje perfecto para para llevar para tener esto en cuenta luego Batista ya en el año 58 en el 58 ya se empiezan a ir de Cuba todos los 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 pejes gordos como la familia de Fidel Castro por parte de la mujer se empiezan a ir de Cuba porque sabían lo que venía sabían lo que era inminente inminente porque todo era una cuestión programada aquí no hay nada de de espontáneo ni nada entonces entonces Batista manda un general a la Sierra Maestra General Cantillo a reunirse con Fidel Castro para acordar la bajada de Fidel de la Sierra Maestra y Fidel manda dos invasiones dos una invasión entre comillas hacia el interior de Cuba con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara que si tú analizas la la geografía cubana por donde esos hombres pasaron los podían barrer con tanques de guerra pero no porque el general Cantillo tuvo la misión de decir en todos los cuarteles que esa gente había que respetarlos eh y ya cuando ellos llegaban a cualquier cuartel los soldados de Batista tenían puesto el brazalete del movimiento 126 de julio que era de Fidel Castro si hubo dos o tres cuarteles que se que se insubordinaron y que y que dieron y que dieron guerra eh que dieron eh combate y y feroces ¿no? donde hubo muertos por por las dos partes pero ya Batista está preparando su salida hay una cosa aquí importante y es que en Cuba hay una plaza que Fidel le llama bueno que nosotros le llamamos la plaza de la revolución esa plaza se la hizo Batista Fidel Batista jamás hubiera llenado esa plaza jamás hubiera dado un discurso ahí y esa plaza que es una plaza típica de todos los países comunistas Batista se la construyó a Fidel Castro para que ahí nos vaciara el cerebro para que ahí se ensañara eh con su valor eh nombrando la madre de los presidentes estadounidenses llamándoles homosexuales que todos eran sus amigos y eh encontrando su su poder militar ¿no? y nuestra disciplina militar esa ese trabajito se lo hizo Batista se lo dejó Batista bien preparado a Fidel eh de hecho Fidel cuando llegó a La Habana comió donde mismo Batista comió la última vez en el campamento militar de la Columbia hasta allí fue fue Fidel eh entonces hermano todo esto son eh las cosas estas que nos han llevado nos han llevado al desastre este actual y bueno ya después cuando no sé si quieres dejar para para otro programa ¿no? a partir del 59 como si si quieres hacemos un corte aquí para hacer por capítulos ¿te parece bien? si hombre o si quieres luego continuamos nosotros vamos como quieras pero si es mejor separar dos capítulos diferentes ¿no? creo yo lo que lo que sí preferiría en otro momento muy bien pues nada cuando quieras si ha quedado muy ha quedado muy completo son una hora veinte ahora está uno claro es que no yo creo que es que eres un un torrente de datos eso debe ser fatigoso eh debe ser cansado porque no te andas por la rama todo el rato todo el rato estás ahí dando datos 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 ¿no? entonces claro es que yo sé a lo que me enfrento yo sé yo sé a lo que me enfrento yo sé yo sé que me enfrento a una crítica que están locos por cogerme por algún lado y entonces por eso tengo que borrar de datos para que no tengan por dónde cogerme y todos son datos todo es verificable o sea ahí no hay nada inventado tuyo todo todo no 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 todo está ahí en la historia lo que pasa es que cómo se cuentan las cosas por ejemplo yo quiero grabar un video en estos días de que Cuba si hay bloqueo porque todo el mundo no hay bloqueo en Cuba hay un bloqueo Estados Unidos le puso un bloqueo a Cuba lo que nadie ha sabido explicarlo porque un bloqueo es una isla un país rodeado de barcos que no dejan entrar a nadie a traer de comida pero es que Cuba quitó el comercio destruyó todo entonces de Cuba no puede salir nada nada porque nadie quiere comerciar con nosotros entonces es que no produce nada no produce nada entonces no se pasa rodear a Cuba de barcos porque nadie va a venir claro o sea antes se tenía azúcar y ya ni eso nadie va a venir a negociar nada 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 Fidel llenó a Cuba de centrales y se acabó el azúcar los niños yo cuando niño no encontraba caramelo nunca no había caramelo en el país del azúcar en el país del tabaco no había tabaco para los hombres la gente recogiendo en las calles ah pues eso son cosas que que la gente y llenó a Cuba de escuelas y nunca hubo más imbéciles en Cuba porque todo era un trabajo no sé si te oí ya para acabar no sé si te oí a ti decir que en Cuba no hay ferreterías o sea aquí no puedes comprar un saco de cemento ¿no? no aunque quisiera reparar tu casa no puedes no puede no puede tiene que ser comprarlo robado alguien que trabaje para el estado que se lo roba de una obra del estado y entonces te lo vende pero por ejemplo yo cuando era niño y también cuando yo era niño mi ciudad estaba llena de ferreterías que eran una maravilla y todo eso lo exterminó porque esto los Estados Unidos le tiraron una bomba dos bombas a Japón y a Cuba la bomba que le tiraron es el comunismo porque al ley orientar a Fidel la ferretería ya todos ya todos iban a derrumbar solito claro es así a nosotros nos han tirado una bomba la Habana que era preciosa pero la capital de Cuba ahora es Guantánamo ellos en Guantánamo tienen la capital de Cuba porque con Cuba hay planes para el futuro cuando ellos destrocen a América y cuando los cubanos se maten entre ellos ellos tienen planes con Cuba por eso el escudo cubano es una llave entre Yucatán y la Florida en el Golfo de México con el sol de los Illuminati encima porque ellos quieren desde Cuba controlar todo el continente americano y porque a los Estados Unidos le van a meter el comunismo también eso es una cosa que ellos están preparando poco a poco y luego con ese ejército gratuito hacer lo que les dé la gana con el continente y el pánico en todo esto está en China también porque con China también tienen planes que son cosas China ya eso sí que da pánico lo de China los Estados Unidos casi se lo deben toda China y los cubanos que viven allí que oyen estas cosas se irritan y no saben el daño que están haciendo a Estados Unidos porque Estados Unidos va a sufrir todo esto el pueblo de los Estados Unidos va a sufrir por todas estas manipulaciones y luego los cubanos somos la gran prueba todo esto que te he contado aquí más lo que queda que siempre me voy a quedar corto ahora cuando tú porque aquí yo me pongo a pensar yo se me olvidó no pero yo no se me olvidó esto no se me olvidó es que no se puede decir todos mucho nosotros nosotros somos la prueba la gran prueba de la existencia de lo que se llama nuevo orden mundial los cubanos somos la prueba del experimento es un experimento social no pensaba no pero es un experimento o sea es premeditado no es que sea lo que tú dices ha sido al azar es que son malos gobernantes no 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 es un experimento social está claro premeditado 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 Fidel fue un actor Fidel fue un gran actor vamos como no hubo otro y todo eso hombre lo que hablábamos antes ¿quién se puede creer que los Estados Unidos le preparen a un tipo 630 atentados y no lo mate un tipo que se metía a la vida en el mar pescando es increíble que tenía un callo que tenía tenía muchos callos pero un concretamente un callo donde reinaba donde él pues chicos si tú no quieres matar ningún cubano tíralo ahí el misil y es mentira que entre Estados Unidos y la Unión Soviética hubo un pacto de no agresión a Cuba que hay que eso firmado eso no es verdad en el otro programa igual lo tratamos anótalo por ahí para si se me olvida cuando hablemos de la crisis de los misiles eso es muy interesante lo de la crisis de los misiles es clave eso es decisivo eso es clave en todo esto Bahía de Cochino y la crisis de los misiles que ahí es donde sí sí que eso fue otro show eso fue otro show eso fue otro show que hasta hasta Rockefeller fue a quitar al presidente soviético y lo quitó a Nikita Khrushchev ¿sabes? porque la Unión Soviética y Estados Unidos son la misma cosa son de un alicate las dos pinzas por eso ellos crearon la Unión Soviética entonces la gente no se da cuenta por qué en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos y Stalin eran aliados precisamente porque eran aliados porque tenían que poner el comunismo en el este porque el comunismo es el mejor negocio del capitalismo de la élite del capitalismo que eso es algo que la gente no quiere entender el comunismo es un negocio porque tú destruyes a un país bien destruido y en primer lugar si quieres tienes la opción de repararlo después y ganar por repararlo y lo destruye el mismo pueblo es decir con dos movimientos de ficha ya la gente se destruye sola en Cuba la destrucción eso es vergonzoso como se ha destruido Cuba yo que vi a Cuba cuando niño aquello era una maravilla yo no he visto país en el mundo ni nada se puede comparar con lo que era yo siempre lo digo y la gente no sabe que el Producto Interior Bruto de Cuba en los años 50 era superior al de España y al de Italia el Producto Interior Bruto y bueno fue uno de los primeros que tuvo televisión en color y un montón de cosas si si España tuvo tren primero en Cuba que en España si primero fue el tren en Cuba es que Cuba Cuba se desarrolló muchísimo digamos de 1850 hasta Castro fue iba vamos subía como la espuma especialmente claro precisamente precisamente por esos años es que los Estados Unidos empiezan a intentar comprar Cuba y lo intentaron muchas veces intentaron comprar Cuba hasta que ya por último pues lo hicieron con los militares con los militares fue un negocio entre militares que ya esa es otra o sea estaba pactada la derrota que lo de la batalla de Santiago de Cuba naval y eso eso es una vergüenza eso hay un un militar español si un militar español que está en la reserva que se llama Santaella que lo explica muy bien correcto todo lo que todo lo que fue la batalla de Cuba bueno y las batallas terrestres también pero especialmente la de Cuba la batalla naval además el ejército de Estados Unidos en aquel momento no podía con España no era era pequeñito no tenía capacidad para era pequeñito y luego dentro de Cuba la cantidad de españoles que habían que eran como 200 mil y muchos cubanos que estaban en el ejército y gente fogueada en una guerra los otros eran novatos los otros no habían combatido nunca y luego tampoco llevaron tropas o sea es que bueno a ver si hago un vídeo una vez con este hombre para que explique bien todo el tema de de la guerra de Cuba del final de la guerra de Cuba y no llevaron tropas del del occidente al oriente les permitieron desembarcar en fin una cosa pero vamos increíble luego estaba apartado vamos ya está bien ya está bien decir no es que son ineptos es que son inútiles es que no saben no no los políticos saben muy bien lo que hacen no es porque sean ineptos ni inútiles además y encima de eso los principales generales cubanos porque ya habían muerto José Martín y Antonio Maceo los principales generales cubanos entre comillas pues había un dominicano también que era el jefe de todo que en Dominicana Máximo Gómez había peleado con las tropas era comandante de España era comandante del ejército español en Dominicana y después en Cuba pues Máximo Gómez era un mazón que estuvo manipulado por los Estados Unidos para incluso producir la muerte de José Martín pues ¿quién ha visto que un general tan experimentado monte a José Martín que iba a ser el presidente de Cuba no y que lo monte en un caballo blanco vestido de negro ah no sabía yo eso eso o sea le puso sí claro no pero Martín no tenía ninguna experiencia militar tampoco ¿no? ninguna Martín era un periodista un poeta un soñador y Martín en su última carta en su última carta que se la escribió un mexicano de apellido mercado Martín en esa carta dice que España está más dispuesta a entregar Cuba a los Estados Unidos que a los cubanos y por eso es que Martín se adelanta en esa guerra y Maceo decía que como único él peleaba al lado de España es si los si los Estados Unidos intentaban invadir Cuba pero ahí estaba también Churchi controlando todo y cuando ya le dan muerte a Martín y a Maceo entonces que entra después el barco este a explotar para que tuvieran un pretexto para declararle la guerra a España porque a esta gente no le importa es como lo de las torres gemelas a esta gente no le importa matar a quien sea cuando quieren un objetivo el que se trague el que se trague el truco de cómo caen esas dos torres de una forma tan similar es de risa con dos aviones suchos eso eso hay que estar vamos hay que estar muy fanatizado como si quieres matar un elefante con un cuchillo de palo o algo así desde cuando tú fíjate que un avión es como una lata de cerveza es aluminio y creo que ahora ni eso no es nada no es nada o sea lo único potente de un avión son los motores lo único que pesa y lo sólido lo otro no es nada eso es otro cuento además la forma la forma en que caen oye la forma en que se derrumba eso ya es de risa increíble quién se va a creer eso todo sucede igualito una al lado de la otra eso es una coreografía hombre eso yo creo que fue pero nada bueno esta gente hace las cosas por muchos motivos pero yo creo que fue también un ensayo a ver hasta dónde llegaba la credulidad de la gente ¿no? para esto que están haciendo ahora ¿no? que se lo tragó todo que eso ellos también ellos ellos dicen que ellos hacen estas pruebas ellos dicen que incluso que lo que estas cosas adivinamos nos dan por loco que eso que nos tendrán como loco que eso lo tienen ellos claro ahí en su en su documento que nadie se dará cuenta de las cosas que ellos y el que se dé cuenta la mayoría lo dará por loco dice un cubano dice Nelson tú sabes que tú trabajas para el nuevo orden mundial digo yo ¿cómo tú vas a decir eso? dice sí porque ellos a través de ti ven que nadie te hace caso pero bueno hay que decirle si a lo mejor mira la mayoría no va a ir a pelear pero pero siempre hay una minoría tenemos que pelear por esa minoría la mayoría ya sabemos cómo es la mayoría va a hacer lo que le digan o sea pretender que aquí va a haber un movimiento mayoritario de que se va a levantar la gente eso no nunca va a pasar no las masas las masas la mayoría reacciona cuando tiene el agua al cuello cuando ya no puede es cuando reaccionan las masas cuando tienen el agua al cuello ya es tarde ya es tarde ya ahí no pueden hacer nada ya no pueden hacer nada es que nos preparan nos preparan como como zombies compadre que es como ellos nos miran a nosotros desde lo que desde lo que ellos le llaman las leyes del mar que es como como tienen este control de los seres humanos con las leyes del mar ya eso lo tocamos seguramente en algún programa el próximo día si si porque si no sería muy denso que es que es lo que yo utilizo en mi trabajo para cubrirme la espalda esto de las leyes del agua es lo que más fácil demuestra que vivimos en un mundo manipulado y por eso yo me un poquito me puse a a observar estos comentarios de Jordan Maxwell que murió hace poco y como fui marino de guerra pues le hice mis aportes por ejemplo las redes sociales las palabras redes eso es porque nos tienen atrapados ahí estamos en un canal me entiendes y entonces son muchas las cositas por internet se navega las leyes del mar las leyes del agua la ley del cementerio de la ley de la tierra nadie te habla y entonces por eso es muy importante ese tema que incluso demuestra que el Vaticano también está metido en esto por eso el papa tiene un gorro que parece un pescado con la boca abierta son las leyes las leyes del mar el solo te pongo un ejemplo rapidito las orillas de los ríos se llaman banco y entonces por dentro pasa el agua corriente nosotros tenemos que tener una cuenta corriente en los bancos fíjate entonces cuando un banco el roba en un banco es un atraco como el de los bancos piratas a ver que otro detalle cuando un banco se hunde los rescatan es decir nosotros usamos un lenguaje que ellos nos han metido ese lenguaje para que innecesario desde otro punto de vista por ejemplo todas las palabras analiza todas las palabras no sé si hablas inglés que terminan en chip innecesariamente las palabras que terminan en chip quiere decir barco nave nave barco nave el interior de una iglesia también se llama nave la marina de los estados unidos se llama navy y son las leyes de el agua porque el dinero es agua tiene que tener liquidez en la cuenta el dinero es líquido agua no es metáfora cuando dice que el agua se te va el dinero se te va entre los dedos como el agua todo eso ellos lo tienen clarito y entonces esto a mí me ha gustado mucho eso para para poder la economía se lleva por goteo no es decir son muchas entras en aguas calientes cuando la cuenta la tienes mal sabes son muchas las cosas las palabras que nos miran como vacas por eso hacienda por eso la hacienda es decir la hacienda nunca lo hubiera pensado es que nos miran como vacas si es que son tantas las cosas es que somos un rebaño somos un rebaño mucha gente dice pero como van a hacer eso pues para es como quien tiene una granja no le da pena a los pollos cuando los sacrifican no o le da muchas penas no duerme esa noche no pues esto es igual y luego y luego la mayoría la mayoría de los seres humanos está esclavizada pero la gente se cree que pero para ellos el mejor esclavo es el que no se da cuenta porque tienen un salario la palabra salario viene también del mar de la sal sal de todas las cocinas que que esta gente tiene en cuenta no y luego porque ellos desde desde un principio quisieron hacerse con nuestros cuerpos desde que se inventó el comercio y entonces buscaron la la forma el cementerio se llama cementerio porque tiene mucho cemento y las ciudades están hechas de cemento entonces tratan de que no vivamos en las de la tierra y que estemos en las ciudades amontonados porque somos zombies puedes ir a bailar lo que tú quieras pero ellos te contemplan como un zombie como un muerto que un hechicero te activó y te tiene como esclavo y entonces así es como por eso los niños van tan pronto a la escuela para adoctrinarlos la mayoría de las cosas que le dan en la escuela son innecesarias no vale para nada y la gente se cree que en un país capitalista también las universidades de los Estados Unidos están llenas de profesores que son espías que son el CFRS que le llaman eso está lleno de espías ¿sabes? es que pero pero desgraciadamente la humanidad lo que quiere es entretenimiento quiere entretenimiento fiesta y no se dan cuenta de lo que están dejando para sus criaturas claro porque esto está feo esto esto está muy feo muy feo yo a veces digo será bueno saber todas estas cosas yo también lo pienso estar de fiesta pero que va compadre esto cuando te coge se te crea un vicio de investigar y bueno luego yo soy creyente yo no sé ir a una iglesia yo ni creo en el Papa a mí el Papa es un cara dura pero yo soy creyente yo creo en Dios directamente en Dios y entonces yo digo bueno mira por algo me ofreció porque yo no me considero un tipo hiper inteligente pero bueno me dio esta gracia de ver esas cosas y digo pues bueno hay que hay que hay que hacer este trabajo hay que hacer este trabajo es que tenemos alma tenemos alma y tenemos que hacerlo porque si no seríamos como ellos zombies entonces si uno tiene alma y tiene moral no te queda otra es como es como un león que no ruge o sea es que va en contra de tu esencia y no nos queda más bueno pues ya yo creo que ha estado muy interesante ha estado muy interesante y ya seguimos el próximo día ya te dejo descansar ya nos hemos quedado en la entrada de Fidel en La Habana prácticamente ¿no? sí 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 por ahí por ahí 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 seguimos eso también todavía hay mucha historia por delante yo mismo aprendí a caminar en un campo de concentración y la gente no sabe que en Cuba hubo campos de concentración eso tienes que contarlo eso tienes que contarlo claro no saben que había campos de concentración si quieres lo anotas por ahí es que todo régimen comunista que se precie todo régimen comunista tiene que tener su campo de concentración o sea eso no falla claro y bueno y ya por último Cuba completa es un campo de concentración porque Cuba es como una cárcel Cuba es una cárcel que alrededor no tiene reja pero tiene el agua por eso eligieron por eso eligieron una isla porque podían haber hecho esto en otro país pero claro es que Cuba es una isla es más fácil no y la posición geográfica bueno claro la posición geográfica de Cuba sí claro eso es eso es fundamental una isla una isla y la posición geográfica la posición es algo alucinante es el camino es como España que está entre Europa y África el Mediterráneo pues eso está igual América del Norte América del Sur el Caribe todo está en un sitio crucial para más tristeza hasta tiene forma de reptil pero bueno son de estos de los caipanes que no son hasta ciertos puntos simpáticos si no te muerden sí 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 pero no lo digo por el tema este de los reptilianos y esas cosas reptilianos ya lo sé ya sí sí entonces por eso que es curioso ¿no? pues hermano nada muchas gracias por este encuentro ha sido un placer bien ya ya seguimos el próximo día ya te dejo un saludo hasta luego vamos arriba arriba adiós un saludo